Y si amigos esto que acaban de ver es el segundo teaser oficial de la temporada número 7 de Fortnite que acaba de salir hace literalmente minutos Que por cierto si tienes muchas ganas de que por fin empiece la siguiente temporada no olvides darle me gusta ahora mismo a este video Y comenta temporada 7 en los comentarios si tienes muchas ganas de que ya por fin llegue y también para que le de corazón yo a tu comentario Pero antes de empezar este video el día de hoy por fin anuncio el nuevo sorteo del canal 5 pases de batalla de la temporada número 7 Para participar solo tienes que suscribirte con la campanita de notificaciones a este canal y también al canal que lo tendrás en la descripción Ya que gracias a él estoy haciendo este sorteo y también tienes que comentar en el último video del canal de la descripción solo comentas vengo de parte del pozo Por último y el requisito más importante también en la descripción te dejaré la página de este sorteo Entre más requisitos tu compras en esta página más oportunidades de ganar tienes uno de los pases de la temporada número 7 Por cierto código posito en la tienda de Fortnite si me quieres apoyar y bueno esto te da un poquito más de suerte para ganar el sorteo Y obviamente por la sección de los comentarios ponganme en que opinan de este nuevo teaser Les recuerdo que bueno ayer tuvimos un teaser el cual fue este que tuvimos el cartón de leche Este arma o dispositivo bastante futurista y por último tuvimos el pescadito Este fue el teaser de ayer luego pues el día de hoy hemos tenido este teaser y tan solo nos faltaría el teaser de mañana y probablemente el último Mañana será el último teaser y ya pasado mañana empieza la nueva temporada la temporada 7 del capítulo 2 Así que pongan por los comentarios que opinan de este teaser que piensan que teorías tienen de él Yo no les puedo decir nada porque esta introducción la estoy grabando antes de que salga este teaser Pero tranquilos porque más tarde les subiré un video explicándoles todo este teaser Y básicamente analizándolo al completo para que lo entiendan y sepan cuáles son las cosas que van a estar llegando en la siguiente temporada Que podemos ver de estos teasers Así que si amigos esperen más videazos más tarde Espero obviamente este video te haya gustado y te haya servido información Decir así no olvides darle me gusta y estar suscrito con la campanita de notificaciones Y por último no olvides usar el código posito en la tienda de Fortnite Y bueno sin mucho más que decirles un saludo y un abrazo muy fuerte y obviamente nos vemos aquí en el canal en un siguiente video Adiós adiós